Aquí TV presenta un boletín informativo Hola que tal amigos, con una extensión de 3000 metros cuadrados y una infraestructura digna de acoger los más prestigiosos eventos a desarrollarse en la zona turística de mayor importancia de la República Dominicana Se trata del nuevo espacio que acaban de inaugurar los ejecutivos de Blue Ball en Punta Cana Gracias por estar con aquí TV Canal 16